Música Para sembrar las semillas de la hierba del gato, voy a utilizar estos maceteros. Tienen un orificio para drenar a la hora de regar y así no encharcarse. Voy a agregar unas piedras para que no se encharquen las raíces a la hora de regar. Voy a utilizar una tierra de cultivo. Luego, una vez que tengo los maceteros llenos de la tierra de cultivo, voy a sembrar ahí la hierba para gatos. Más o menos esta cantidad y lo vamos a esparcir ahí. Lo mismo voy a hacer con el otro macetero. Aunque parece que no he dejado mucho espacio, según vamos regando, se va a ir bajando el nivel de la tierra. Y vamos a regar sin que caiga de golpe para que no cambien de posición las semillas. Después de regar, vamos a echar un poquito de tierra por encima de las semillas para que las cubra. Cada vez que vamos a regar, vamos a rellenar el plato para que la tierra absorba el agua. Y se mantenga húmeda hasta que termine de germinar las semillas. Siempre que veamos el plato seco, hay que ir echando agua para que las semillas estén húmedas y puedan germinar más rápido. Aquí se va a quedar hasta que germine. Diez días después, tu gato ya puede disfrutar de tan delicioso manjar. Comer esta hierba es muy beneficioso para tu gato, ya que le ayudan a tener una mejor digestión y a eliminar las bolas de pelo. Como ves, mi gato disfruta comiendo su hierba, y yo disfruto al verle saludable y feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!